Música Música ¿Qué onda? Amá. ¿Cómo oigo? Que bueno hijo, que es lo que vamos a comer. Hola. Amá yo la verdad cuando me le viene lo voy a comprar una casa. Quédate esto hijo, así estamos bien, vamos a cenar. No yo le voy a comprar una casa. Amá. Amá, ya no quiero frijoles otra vez. Ándale, come ándale, ponte a comer. Música Raulito era guerrido Por lo mismo lo expulsaron de la escuela Al morrillo le encantaba dar problemas Y a su madre de regalo Como le dio dolores de cabeza Siempre fue muy vago Y empezó a hacerse de malas compañías Que traían con queso y en lipa tortillas Le dijeron hay dinero Solo falta que nos digas si te animas El dinero es bien canijo El dinero es bien canijo Y el cayó en la tentación Por comprarse unos tenis Tal vez un buen pantalón El niño se metió a la mafia No supo decir que no Y ya lo miraban Y ya lo miraban Que traía en su cinto Una escuadra pajada Con los radios reportabas Y guachos pasaban Alertando a la gente Con quien chambeaba Junto a las nueve Junto a las nueve Cada noche a su casa Roundito regresa Escondía sus armas por debajo de la mesa A su madre no fallaba Siempre llegaba la hora de la cena Se fue alivianando Y a su ama le cambió el llanto por sonrisas Por dinero a veces te juegas la vida No mas pa que a sus hermanos No les faltara un plato de comida Cuando sales de casa Siempre piensas regresar Pero ese día Raulito la suerte le fue a fallar En un semáforo en rojo Los del barco le empezaron a tirar Contesto con balas Pero se convirtió en blanco De aquellos soldados En el suelo se quedaron Sus radios tirados Vivió la vida muy recio Aquel muchacho Se oyen las sirenas Soy consciente La ambulancia ya no va a llegar Y a cien puertas Marque un numero en mi celular Madre son mas de las nueve Perdóname no llegaré a cenar No llegaré a cenar No llegaré a cenar no llegaré a cenar Gracias por ver el video.